Regálame una sonrisa Cuando mis ojos te busquen por ahí Dale aliento a mi vida llena de heridas De tanto sufrir Sé que tú solo conoces de mí Aquellos tantos poemas que escribí Y le entregué a aquel amigo Que un día te los dio con sus besos Y te conquistó Mas yo he sido aquel que se inspiró En tus ojos, tu pelo y tu voz En esa tierna sonrisa de niña tranquila Y serena flor Porque soy el que te ama El que escribe poemas de amor El que es feliz al saber que tu alma se engalana Al saberte querida